Nos habían pillado a todas, por eso no es para ver el vídeo. Ahora... Sí, hola, estamos aquí. Que la verdad, que la están pillando ahora, que se ha escapado de la cárcel. Sí. Que no sé cómo lo han hecho. Mira, que aquí vienen. Sí. Aquí vuelve a la cárcel. Sí, hola. Chicos, cuando nos salvamos de la cárcel os diremos algo si no estamos muertos. Eso es verdad. Gracias.